Y hola sean bienvenidos a un nuevo video, otra vez estamos en Pidgey, vamos a llegar al capítulo 4, y ahí está cabrilla 15, saluda Vamos a llegar al capítulo, ya hemos ganado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ahora falta el capítulo 4, falta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Son muchos, son muchos para tener las aventuras, o sea, ya saben el título, la de las aventuras de Roberto Alejandro de los Vengadores y sus primos Ok, bot, bot, botcito, ok, está el bot, el bot Atentos, eh, creo que esos monstruos eran nuestros amigos Se están haciendo tarde, tal vez deberíamos descansar un poco Quizás los amigos de la Pidgey son nuestros amigos Oh, que es eso, una poción Ah, el perrito, ay, pobrecito, ay, no, sin pila Chale, amigos, ya no tengo pila, no, 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 no tengo pila, no Bueno, no importa, no habrá más disturbios Ah, no, Pidgey ha despertado, no, 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 el lobito porque tomó la poción, pero no fue tu culpa Tal vez la mamá de Pidgey se lo había tomado, no tienes opción Por Dios, pero eres el único amigo que hemos tenido Ay, no, 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 yo lo distraigo Oye, ovejita, estoy aquí, mátame Déjala en paz Y mátame a mí Ay, no, 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 está el lobito mejor No se voy, no voy a poder Ey, aquí estoy Ay, no, 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 no te lo estoy diciendo Ay, no, 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 no te lo estoy diciendo No, 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 no me siga, no, 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 no te lo estoy diciendo de verdad No, no, no Ay, no, 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 está esa cosa No, no, espera, no, espera Ay, tú también, perrito Por favor, somos amigos, por favor No me vayan a matar, no te lo estoy diciendo nada, en serio Por favor, no, 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 se lo suplico, por favor de Dios Ah, no, apúrate, cabrilla, ahí viene Corre, corre, nos están alcanzando No, Sara, estamos a morir Ay, no, 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 no Necesito buscar la llave verde Porque es muy difícil de tener finales, muy difícil Veamos Ya encontré la llave ¡No! Sara se murió Bueno, soy el único sobreviviente Ay, no, 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 está por aquí Bueno, la voy a distraer Ok, aquí está, aquí está Lo voy a lograr con ganitas Bueno, ahí está el perrito Pero no dejen que el perrito me mate Por favor, perrito, no me mates Somos amigos Tú no eres un monstruo Y no es tu culpa Es culpa de la mamá de Peppa Ella ha hecho eso Un científico loco Por favor, puede ser uno de los... Ay, no, no, no Por favor, se lo suplico, perrito Puede ser uno de los buenos, como mis amigos Ay, no, no, no No sé qué voy a hacer Pero me está siguiendo No, no Ay, no Ay, Santa Cachucha Ya no voy a poder lograr Ay, por favor, perrito Por favor, detente Ay, no, no, no No, no, no Está cerrado Necesito la llave naranja No, no, no Ahí viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene No, no, no No, no Espera Espera No, espera Y acuérdense, amigos No sé, aquí lo voy a... Buscar las cosas para sacar el final Porque ya no tengo pila Tengo 15 de pila No, no, no Y me falta buscar la llave Y otro de los demás Por favor, amigos Coméntenme en los comentarios Es muy difícil No, 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 no Y no me vaya a decir nada Solo abren otra cosa Hablen otra cosa No, no, no Ahí va, Celeste No, no, no Ay Chale Bueno, espero que les haya gustado este video Porque ya no tengo pila Tengo como... 14 de pila Yo con esto me despido Si quieren que yo estrene Varios videos Como videojuegos O películas de series También lo puedo estrenar Mientras mis primos Me ponen a llorar Nos vemos en el próximo video Di adiós, Sara Goodbye Nos vemos en el video Adiós